Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, es una coincidencia providencial que ayer nos haya tocado en la lectura de los hechos de los apóstoles Esa sorpresa de Pablo de haber encontrado unos doce discípulos que habían recibido solamente el bautismo de Juan. Y hoy en esta lectura muy, muy adecuada para la fiesta de San Matías, diría yo, especial para esta fiesta Pues se nos recuerda nuevamente a Juan desde otro punto de vista Y la coincidencia es verdaderamente providencial ¿Qué nos dice hoy el libro de los hechos de los apóstoles? Estamos en el capítulo primero Por lo tanto, el exordio, el inicio de los hechos de los apóstoles El inicio del cristianismo Inmediatamente antes de esta lectura está la ascensión que acabamos de leer en el domingo o el jueves pasado Depende de cada lugar donde se celebra la ascensión Asciende Jesús a los cielos Y le toca a Pedro Cabeza de la iglesia Elegir o suscitar un problema El problema es Estaba Judas con nosotros Y Judas nos abandonó Tenemos el número incompleto Yo quiero creer que Jesús mismo les había mandado ser doce O Pedro, guiado por el Espíritu Santo Entendió que deberían ser doce y no once Así es que Dice Pedro Tenemos que elegir un sustituto para Judas Y pone dos condiciones Dos condiciones bellísimas que a mí me iluminan mucho ¿Qué dice? Dice así Hace falta por lo tanto Que uno se asocia a nosotros Como testigo de la resurrección Primera cosa Necesitamos un testigo de la resurrección Lo más importante Es lo más importante En un apóstol Ser testigo de la resurrección Estamos fundando La iglesia Estamos iniciando el cristianismo Se necesitan diamantes No cualquier piedra preciosa Se necesitan diamantes purísimos Porque les va a tocar abrir el camino en todas partes Y primero testigo de la resurrección Uno que sea De los que nos acompañaron Mientras vivió con nosotros el Señor Jesús Pero no cualquier compañero de camino Desde que Juan bautizaba Hasta el día de la ascensión Esto a mí me hace pensar O reflexionar ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? ¿Cuántos seguidores? Porque ya tenemos a doce Y aquí entre los que había eligen a dos ¿Cuántos habría? Cinco, ocho, diez, doce, quince No lo sabemos Pero tienen estos dos Y el otro grupito De los cuales los escogen Tienen en común Lo siguiente Uno que sea de los que nos acompañan Mientras convivió con nosotros El Señor Jesús Desde que Juan bautizaba Hasta el día de la ascensión Queridos hermanos Qué hermosas condiciones Y qué importantes Estamos echando los cimientos Del cristianismo Todavía ni siquiera ha llegado El Espíritu Santo Que va a llegar Inmediatamente después de esto Capítulo dos De los hechos de los apóstoles Todavía no llega el Espíritu Santo Todavía no salen los apóstoles A predicar Están en esa incubadora apostólica Que el mismo Lucas Nos describe en los hechos De los apóstoles Que perseveraban en la oración Junto con María La madre de Jesús Y sus hermanas y hermanos Esta comunidad Que subieron con Jesús A Jerusalén Que presenciaron la Pascua Y que se quedaron En Jerusalén Esperando la venida Del Espíritu Santo ¿Cuántos habrán sido? No lo sabemos Pero ciertamente Estamos hablando A lo mejor De unos veintitantos Disípulos Que acompañaron a Jesús Desde que Juan Predicaba Hasta la ascensión Es decir Que fueron testigos Que conocen La vida de Jesús Que conocen Sus enseñanzas Que conocen Sus predicaciones Que fueron testigos De los milagros De su actividad Están Evangelizados Y por encima De esa evangelización Importantísima Tienen un sello Testigos De la resurrección Es decir Vieron morir A Jesús Supieron De su enterramiento De su sepultura Y eventualmente Lo vieron Y lo tocaron Comieron Y bebieron Con él Me parece Bellísimo Que en este caso Ya no es La voluntad Directa De Jesús Es la iglesia Liderada En este caso Por Pedro Era un grupito Pequeño Pedro Y Hacen un gesto Muy interesante Muy significativo Echan a suertes La elección Es decir Les da igual Uno que otro Porque son buenos Son discípulos Son fieles Son fervorosos Son amigos Se quieren Se aman Y les da igual Pero Es importante Que se llene Ese ministerio Que había quedado vacío Y Para ello Guiados Por los apóstoles En oración Aquí lo dice Se propusieron Oraron Se pusieron A orar Tu Señor Que conoces Los corazones De todos Muestra A cual De estos Dos Has elegido Para desempeñar Este ministerio Y apostolado Del que Judas Desertó Para irse A su propio lugar Echaron Suertes Y le tocó A Matías Y lo Asociaron A los Once Entonces Por un lado Es la iglesia Que invocando A Dios Pone Una condición Pone un Modo De sustituir A Judas Y es echando Las suertes Y esto Evita También Que haya Al inicio De la iglesia A lo mejor Ciertos Preferencias Cierto Abuso De autoridad Llámenlo Como quieran Pedro De un modo Discreto De un modo Prudente Dice Echémoslo A suertes Así Nos va a mostrar Dios Se trataba De una elección Ciertamente Muy importante No era El obispo De Zacachimalpa Era Un Sucesor Un Sustituto De uno De los Apóstoles Cimiento Columna De la iglesia Y así Se elige A Matías Entonces Fíjense A los Dos Se los elige Jesús Seguimos Teniendo Aquí A los Doce Y hay En el Camino Un Incidente Uno Que los Abandona Que los Traiciona Sabemos La historia Tristísima De Judas Y La iglesia Guiada Por el Espíritu Santo Provee A la Sustitución Aquí Tenemos En núcleo La esencia De toda Vocación Y esa Esencia De toda Vocación Nos la va A explicitar Claramente El evangelio Con Qué Criterio Eligió Jesús A los Doce Los Eligió Como Amigos No como Siervos Como Amigos Les abrió Su corazón Les enseñó Todo lo que El padre Le había Revelado Y les pidió Y les pidió Que se Amasen Unos A otros Como Él Los había Amado Tenemos En núcleo En esencia La teología De la vocación Cristiana La llamada Especial Al apostolado Al ministerio A ser sacerdote A ser otro Cristo Qué hermosa Liturgia De hoy Y qué Presencia Tan maravillosa De este Apóstol A mí Me apena Un poco Que este Nombre Sea poco Usado Y Casi Con sorpresa Tengo que Admitirlo Me Maravillé Yo mismo Porque en mi Familia Hay varios Matías Mi abuelo Materno Se llamaba Matías Cosa que Nunca Realmente Nunca Valoré Nunca Pensé Debidamente Yo no lo Conocí Tampoco Recuerdo A mi Tío Matías Su hijo Mayor Que murió Muy joven Cuando yo Tenía dos Años O tres Algo Lo recuerdo Pero muy Vagamente Y mi Primo Matías El mayor De todos Los primos Que también Tiene el Nombre De Matías El verano Pasado Le di La primera Comunión A un Sobrinito Mío De nombre Matías Y me Gustó Mucho Me agradó Darle la Primera Comunión Un poco En recuerdo De De mi Abuelo De mi Familia Es un Nombre Sencillo Hermoso Que Nos recuerda Este Esta Conexión Entre el Ministerio Y la Actividad De Jesús Y el Nacimiento De la Iglesia El Nacimiento De la Iglesia Donde Hacía Falta Reemplazar A Judas Tenemos Tenemos Pedirle Mucho A Dios Por Las Vocaciones Tenemos Que Pedirle A Dios Que Guía La Iglesia Que Guía A los Pastores A los Formadores De Sacerdotes A los Promotores Vocacionales A toda La Iglesia A las Familias Cristianas Para Que Haya Muchos Apóstoles Para Que Se Renueve Esta Presencia Apostólica Y Sacerdotal De Amigos De Jesús Que Se Aman Que Viven Para Él Que Conocen La Intimidad De Dios Que Reciben De Dios Toda La Riqueza De La Doctrina Que Solamente Dios Puede Dar Y Ojalá Ojalá También Que Seamos Testigos De La Resurrección Se Podrían Ustedes Preguntar Cómo Vamos A Ser Testigos De La Resurrección En El Año 2024 Y Es Muy Fácil Por Dos Caminos Dos Caminos Primero Es El Espíritu Santo El Que Nos Da La Certidumbre De La Resurrección De Cristo El Que Da Testimonio En Nuestra Interioridad De Que Jesucristo Vive De Que Está Presente De Que Guía La Iglesia De Que Enseña Los Corazones De Que Santifica Las Almas Es Acción Del Espíritu Santo Y Segundo Es La Obediencia De La Fe Si Cumple Mis Mandamientos Permanecen En Mi Amor Lo Mismo Que Yo Cumplo Los Mandamientos De Mi Padre Y Permanezco En Su Amor El Cumplimiento Fiel Delicado Y Amoroso De Los Mandamientos De La Ley De Dios Es El Signo Más Claro De Que Creemos En La Presencia Y En La Vida De Jesucristo En Nuestra Vida Personal Si No Obedecemos Es Que Ignoramos A Cristo Lo Ignoramos Porque No Lo No Lo Conocemos O Lo Ignoramos Porque Conociéndolo Nos Vamos Detrás De Otros Dioses Falsos La Idolatría En Que Puede Caer El Ser Humano Cuando No Obedece Los Mandamientos De Dios Pidamos Pues Mucho A Dios Para Que Su Iglesia Cuente Con Santos Apóstoles Sacerdotes Obispos Pastores Fieles Entregados Que Realmente Den Testimonio De Cristo Resucitado Así Sea Muchas Gracias Por Escucharnos Si Quieres Conocer Más Acerca De Magdala Síguenos En Youtube Y Facebook